Bienvenidos chicos a Dishonore al nuevo DLC de la espada de Dawnwall, creo que es y vamos a ir a por una runa que me dejé, que está cerquita y vamos hacia allí ahora que no hay nadie, la vamos a coger creo que por aquí se... está más cerca por aquí una runa y no sé vamos a ir por aquí creo que está por aquí, un momentito vamos a coger la visión y... mirad, aquí debajo, veis vamos a cogerla no, este no es por aquí da un poquito de asquito vamos a ver dónde está aquí, mirad ven con papi sí señor había algo aquí ¿y por aquí? ¿dónde se va? por aquí no, este quiero vamos a coger esto aquí he visto otro aquí he visto otro ahí tenemos que ir arriba tenemos que ir hacia arriba a ver si podemos subir aquí ¿esto qué es? no sé de qué es esto no me hace falta eso vamos aquí a ver lo que hay mapa ¿se lo hay en esa puerta? vamos a ver qué hay en esa puerta estoy yendo por sitios que ni sabía que había vamos hacia arriba no, vamos hacia arriba no, por aquí no por aquí creo vamos a seguir por donde íbamos a ver si llego ahí estamos creo que estamos cerquita ya ¿dónde tiene los ojos? ¿estaba lleno? ¿no tiene ojos? ¿cuál no tiene ojos? vamos hacia aquí vale vamos para aquí ¿esto? otra caja fuerte aquí a ver si otra una cosa que lo dudo no no aquí voy a cambiar esta nada pues no es y no sé dónde está la la caja llego el número el número no debe de estar muy lejos vamos a ver por aquí oficinas del matadero vamos a agacharnos por si acaso es que tengo que hacer es que ahora no me acuerdo que tengo que hacer dirigir una farca en nuestro tiempo vas a resistirte puedo verlo esto va a ser muy divertido es que no se mueve si me hablas sobre la técnica de destilación de la pava que hay ahí venga que me digas que me han visto déjate de juego si salte una vez vaya ostia me da me he caído ahora me he caído no sé dónde me he caído es que estás por aquí Aquí hay uno abajo. Creo que ha bajado. Ya, verdad. Ya. Déjate de juegos y salte una vez. No quiero hacerlo. Claro, no sé a dónde estoy. Sí que sé dónde estoy, pero... En azaki. Déjate el juegos y salte una vez. ah, te encontraré déjate de juego si salve una vez ah, te encontraré no nos venga a estar que no puedo entrar venga hacia aquí, venga hacia aquí no sé por dónde está pasando, no lo veo un poco se agacha déjate de juego si salve una vez ¿cómo has entrado aquí? eres Dowden, ¿no? ¿qué haces aquí? ¿quién te ha contratado? ¿fue el regente? no ha sido nadie ¿fue el regente? dímelo será mejor que tengas un motivo busco respuestas sobre el de Laila es esto, amor sé que no podrás cogerme con vida los voy a matar no nací entre la burguesía me fui abriendo paso no nací entre la burguesía no nací entre la burguesía ¡CHATANIUS! lados vale ya lo tenemos creo que no tenemos que llevar a la silla por aquí claro que la hay cámara frigorífica me aseguraré de que puedas divertirte ¿dónde está? aquí ¿qué quieres saber que merezca contrariar a alguien como yo? quiero saber de un barco llamado Delilah ¿de dónde sale el nombre? ¿dónde tu saliva? habla ¿quién es Delilah? ¿crees que entregaré a un amigo al primer cosquilleo? esa es la clase de cosa por la que pago a tu hermana en el Golden Cat te haré pasar por tu propia fábrica a ver si sacamos aceite de tus grasas ¿de dónde sale el nombre? conoces bien tu trabajo lo admito ¿por qué no lo hablamos como hombres de negocios? ¿por qué lo llamaste Delilah? ¿o ti que te importa? y no fui yo fue el dueño anterior o la querida suya una min... ¿de Laila? déjame ser mal nada que no hablas pues pavo ¿quién fue el dueño anterior? ¡el procurador Tims! ¡Vale! le contó la historia Delilah era una mujer al que conocía se crió trabajando en Dumbled Tower la echaron y se hizo pintora se daba unos aires extraños como de orgullo se enfrentó de ella pero fue a peor no podía pensar en otra cosa solo en ella se le metió en la cabeza de algún modo construyó ese barco en su honor y mucho más le dio la mitad de su fortuna luego le entró miedo vino asustado un tipo así asustado quería deshacerse del barco y yo necesitaba un socio así que llegamos a un acuerdo quería cambiarle el nombre ojalá lo hubiera hecho espero que fuera satisfactorio toma la llave de la sala para cuando te vayas señor antes vi unas cajas con destino al rincón más lejano del imperio podría merecer la pena meterlo en una de ellas para atar cabos no parece ser de los que perdonan claro que ¿para qué molestarse tanto? cuando rebanándole el pescuezo conseguimos lo mismo vamos a ver hay que ver coger vamos a llevarlo hacia las cajas bueno hacia la caja ¿dónde me he subido? que me he pasado pues vale ahora no me he dejado subir antes me he subido no sé cómo ahí estamos y vale pues ya está dentro de la caja ahora nos toca vamos a irnos vamos allá es por aquí sí vámonos por aquí salimos pues ya está a ver a ver qué nos toca hacer ahora vamos a irnos vamos hacia delante, a ver por aquí vamos 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 a ver vamos a ver vamos a ver pero sube tío vamos vamos a ver si lo podemos hacer desde aquí que tenemos que subir ahí ¿dónde estáis ahora? ahora no los veo aquí está el pavo, aquí que fácil lo ve esta que fácil lo ve esta ah ah Mira, otra pintada de la emperiatriz, esto lo sé que coño será, no sé por dónde se oye, vamos muy deprisa, pero yo no llego, ahí está, que lo oigo pero no sé dónde lo oigo y no sé dónde lo oigo no, hombre, no, es que esto está fatal, no sé para dónde enfocas aquí no voy a llegar yo a la el procurador teams vive en el barrio jurídico, lo conozco muy bien, por lo que sé, la familia teams está casi sumida en una guerra interna, habla con su sobrina talia si puedes, debería acompañarte cuando vayas, hoy en día esos ricos charados compran mucha tecnología de seguridad de Sokolov, para los afligidos y saqueadores, podría serte útil en marcha pues en marcha me he dejado una runa bueno, me he dejado tres cuando era joven Delilah había sido aprendiz de panadera en Dunwell Tower años más tarde, pintora en el círculo de Sokolov el procurador Arnold teams le pagaba por pintar retratos a él lo conocía un noble nacido rico que ahora hacía una segunda fortuna embargando bienes de víctimas de la peste para el Lord Regente pero el procurador Timish también liberaba una guerra privada con su sobrina relacionada con la fortuna familiar seguro que Lerck tenía razón debíamos hablar primero con la sobrina podíamos aprovechar su disputa con el procurador envié un mensaje a la sobrina del procurador y afirmó tener información sobre Delilah que nadie más tenía pero eso tenía un precio no me sorprendió me reuní con ella una aturdidora estas van fulminantes fulminantes vamos a ver vamos a ver lo prefiero este si hay más espera entrega de runa vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya está comenzar la misión ya está se orilla del barrio jurídico sale esto bueno lo leéis vosotros chicos le doy a la pausa y ya está vamos atrás este es compañero mío y muy delicada roncará durante una hora talia debería estar esperando en trivers close es un callejón pasado ese arco voltaico verás tres calaveras blanqueadas a ver a ver vamos a ver ya estáis pero aquí no hay más eh bueno chicos nos vamos a dejar aquí por hoy Dishonored el nuevo DLC espero que se esté gustando y lo dejaremos aquí por hoy y hasta la próxima y un saludo a todos un saludo